¡Hola! Bienvenido a Yoli Chinese Class. Ayer ya no sabemos que Kwon Hun llega a la casa de esta persona, familia Lika y habrá que pedir que puede hacer tarea doméstica para esta familia y le promete que no romper los libros y pedir a prestar los libros para leer y estudiar. ¿Y qué es lo que dice y hace el dueño? Bueno, hoy aprendimos otras dos frases de esta historia. Primera, aprendimos tres palabras. Primero, yan jian, yan jian, ojos. Y ke chiu, ke chiu, deseo. ke es sed, tengo sed, necesidad agua, sed, chiu pedí. Tengo sed y pedí agua y es muchos deseos, desire. Es Kwon Hun. Mira. Ju ren kandao Kwon Hun. Ju ren kandao Kwon Hun. Lu ru da fang, bien bien yoli. Hum, muy interesante porque hay, en esta frase hay dos chen yu. Chen yu es palabras, normalmente cuatro palabras juntos en China para expresar algunos significados muy interesantes. Y algunos normalmente tienen una historia, pero ahí ru ru da fang, bien bien yoli. Mira. Ju ren kandao dueño B Kwon Hun. Chico Kwon Hun se llama Kwon Hun. Lu ru da fang, bien bien yoli. Eh, dueño B Kwon Hun que ru ru da fang, aquí esta chen yu significa confianza. Bien bien yoli es educado o cortés, cortés, educado. Li es cortés. Bien bien yoli es chen yu significa muy educado. Yen jing li chong man la keqiu. Yen jing li dentro los ojos. Chong man es zenas. Man es zenas. Chong es mete. Chong man llena de qué? Keqiu, deseos. Deseos para libros. Deseos para conocimiento. Deseos para estudiar. Ah, mira. El dueño es B Kwon Hun. Es una persona muy confianza, educado y un deseo para estudiar. Y vamos mañana vamos a ver si Kwon Hun ya coge el libro de esta familia o no. Nos vamos mañana. ¡Gracias!